Bueno, pasando ya a otra sección que tenemos todos los viernes, que es una sección de salud. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a dar un testimonio, él se llama Wilson Gómez. Entonces, le doy la sala a Julio Villabón. Buenas noches a todos. Bueno, esta sección la damos habitualmente mostrando varias facetas, depende de lo que hablamos, del tema que es referente a la patología. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer con un gran invitado que es Wilson Gómez de Bogotá y va a dar la segunda parte de esta presentación. Si me permiten, voy a compartirles unas diapositivas. ¿Están viendo las diapositivas? Perfecto, Julio. Bueno, entonces, hablemos de salud. Hoy vengo a hablarles algo muy importante para todos. Porque es muy importante, porque ese tema nos compete. Empiezo con una pregunta. Nosotros los caballeros, ¿cuándo vamos a un centro médico a hacerse un chequeo? Esa es una pregunta que les hago. ¿Cuándo vamos nosotros los hombres a un centro médico a hacerse un chequeo? Si quieren, me colocan en el chat, no se quieran responder. Entonces, hay cuatro razones. La primera es porque la mamá los lleva. La segunda, la esposa. La tercera, el señor llega con un mal, con una enfermedad, con una trombosis, con cáncer avanzado, o algunas enfermedades que por ese momento lo hacen ir de urgencia. Pero problemas de impotencia sexual. Es la otra causa que vamos nosotros los hombres. Nos llegamos a hacer contados. Y los que llegamos a ir, son muy pocos. Muy pocos los que vayamos a ir. Entonces, entremos en materia. Esa era como una de las cosas que yo quería compartir. Esta frase, que las quiero compartir, dice, la salud no es solo estar libre de enfermedades. La salud es cuando cada célula de su cuerpo está prosperando con vida. Bueno, cuando el sobrepeso es un problema de salud, claro que sí. En nuestra sociedad, con el aspecto físico, está obsesionado. Mucha gente cree que el sobrepeso es un problema de estética. Pero no. El sobrepeso es una cuestión médica, porque puede afectar gravemente la salud de una persona. y su peso en justa, en justa medida. ¿Por qué lo digo? Cuando los expertos utilizan el término sobrepeso, escuchen muy bien, no se refieren a tener unos pocos kilos. Todo el mundo tiene grasa corporal y unos pocos kilitos de más, pero no supone que ningún riesgo para la salud en la mayoría de la gente. Los problemas de salud se derivan del hecho de tener sobrepeso cuando va más allá de los estados acostumbrados, que estamos acostumbrados. Y como la diabetes y los problemas cardíacos, el sobrepeso también pueden afectar a las articulaciones, la respiración, el sueño, el estado de ánimo, los niveles de energía, o sea, el sobrepeso puede representar negativamente sobre la calidad de vida y globalmente de una persona. Bueno, otra cosa que les quiero compartir acá es, si tienes un metro, un metro, te invito a que cuando tengas el tiempo, lo utilices y tomas una medida, un diámetro desde acá, desde la parte del ombligo, toma la medida, si en una mujer son 64 centímetros y en un hombre sobrepasa los 102, quiere decir que está en riesgo de una enfermedad cardiovascular o con eso. ¿Qué es el sobrepeso? Es cuando las personas ingieren más calorías de lo que se quema el cuerpo y acumula calorías sobre todo la grasa. Un poco de grasa corporal de más no supone un riesgo para la salud en la mayoría de las personas, pero ojo, cuando una persona se habitúa a ingerir más calorías de lo que quema, la grasa se le va acumulando en el cuerpo. a lo largo se puede llevar a un punto en el que el exceso de esta grasa corporal puede tener un efecto negativo y ahí sí se puede utilizar el término de sobrepeso o obeso. Y obeso, perdón. Para describir a las personas que están en situación de riesgo, hay que desarrollar problemas de salud y relacionados con este exceso de peso y esto es una enfermedad también silenciosa porque realmente va subiendo, va subiendo de kilos y no sientes nada. Pero llega un momento dado que lo vas a sentir. ¿Por qué lo vas a sentir? Porque vas a correr así para cualquier cosa que destines y un momento dado te vas a quedar sin respiración. Te va a doler muchas partes del cuerpo. Oído a eso. Actualmente hay más gente de sobrepeso que en el pasado. ¿Y esto por qué? Porque algunos expertos hablan de una epidemia que es la obesidad. Imagínense, puede ser epidemia. Este problema de salud está afectando a los jóvenes como a los adultos. Un tercio de los niños de edades del rango de 2 a 19 años son obesos y tienen un sobrepeso. Y actualmente hay gente joven que está desarrollando problemas de salud que antes no los afectaba. y solo afectaba a los adultos como la hipertensión arterial, el colesterol alto y la diabetes tipo 2. ¿Por qué las personas desarrollan sobrepeso? pues claramente la obesidad se suele dar por familias. ¿Cómo así que por familias? Porque algunas personas tienen una tendencia genética a ganar peso con más facilidad y otras porque queman calorías más lentamente. Cuando esos alimentos que se suponía una gran ventaja pero ahora la mayoría de países industrializados y la comida está disponible a las 24 horas del día 7 días a la semana y el metabolismo eficaz que en el pasado garantizó nuestra supervivencia se ha vuelto en contra nuestra. Y muy claramente lo vemos. En esta lámina vemos por qué. aunque los genes influyen mucho sobre el tipo de tamaño corporal y el ambiente que se desempeña y desempeña un papel muy importante. Lo voy a referenciar. Hoy en día la población está ganando más peso debido a las elecciones alimentarias y necesarias. Como vemos acá en la lámina una comida rápida o como se dice habitualmente una comida chatarra. y los hábitos familiares inadecuados como comer delante de la televisión y no alrededor de la mesa. Las bebidas ricas en calorías y escaso valor nutritivo las raciones grandes y el estilo de vida sedentario también están contribuyendo habitualmente en la epidemia de la obesidad. Entonces a veces quedamos muy bien a veces algunas personas se refugian en la comida cuando tienen problemas emocionales. Cito varios ejemplos. Cuando están tristes preocupados ansiosos están alterados o estresados o incluso aburridos y estas causas suelen comer más de lo que necesitan. Es cuando veas a una persona que está comiéndose una lata grandísima de helado de chocolate con crema batida y una cantidad de cosas y una maldita súper grande y no para y no para y no para tienes que mirar qué es lo que pasa con la persona porque no es habitual que coman así. Problemas de salud relacionados con el sobrepeso. Aquí es algo muy importante. La obesidad no se iba tanto en el cuerpo como que va lentamente y una persona se siente cansada está incómoda con su cuerpo del hecho de soportar esa carga esa carga de ese peso que tiene y someter al cuerpo demasiado esfuerzo los huesos las articulaciones y las piernas te van a te van a estar diciendo qué pasa qué pasa qué pasa que tengo que soportar eso tan tan fuerte qué estás haciendo mal y los niños con sobrepeso tienen más posibilidad de desarrollar diabetes y problemas cardíacos entonces tenemos que mirar qué tipo de alimentación le estamos dando a nuestros hijos importante eso y los tipos de enfermedades asociados a la obesidad son diabetes tipo 2 hipertensión arterial dolor de articulaciones y osteoartritis perdón cardiopatía coronaria y algunos tipos de cáncer problemas problemas al dormir como roncar a veces las esposas dicen es porque está roncando tanto o uno le dice uy mira está roncando tanto algo pasa también la pérdida de sueño dolor en la espalda y a esas personas dicen ay es que me levanté esa almohada esa almohada ese colchón pero entonces entonces hay que mirar qué es lo que pasa a veces no es el colchón ni la almohada las mujeres están las mujeres que están obesas tienen más posibilidades de tener problemas durante y después del embarazo estar obeso perjudica la autoestima claramente y crea una imagen corporal negativa también el hígado graso hasta la infertilidad imagínense todo lo que lo que puede suceder esto aquí aquí hago referencia lo último hago referencia es alimentos inocentes ¿cómo así que alimentos inocentes que nos ayudan a subir de peso y los triglicéridos el hígado graso y nos hace sufrir del colesterol y nosotros no lo sabíamos pero ¿cómo así? yo no entiendo eso pues si corriges estas dos causas ojo no los hábitos sino las causas hay dos errores que cometemos en la población de América Latina Norteamérica y por eso hay tanta obesidad y sobrepeso el primero tus padres y ¿cómo así que nuestros padres? explíqueme eso mejor porque ahí sí me perdí pues ¿por qué los padres? porque bueno los míos los abuelos los tuyos se equivocaron en enseñaros a comer a esta generación ¿y por qué? ¿cómo así? ¿estás equivocado? no, no, no yo no estoy equivocado mis abuelos y varios abuelos duraron durante más de 100 años duraron más de 100 años esa es la gran pregunta porque todos dicen no es que esa generación más de 100 años duraban y con la alimentación que tenían bueno pero mire que ellos comieron correctamente para su generación escuche bien para su generación no para esta generación ¿por qué? ¿por qué fue incorrecto? para esta generación porque estamos comiendo excesos de alimentos que no vienen de una planta el error es que esta generación esta generación está comiendo cosas que no nutren que están cargados de masa aquí voy a entrar en algo ¿por qué? ¿por qué decía que los padres y los abuelos nos enseñaron a comer mal? porque ellos antiguamente no eran sedentarios habitualmente muchas personas eran del campo entonces ellos eran largas jornadas largas jornadas y ellos tenían que quemar muchas calorías entonces ellos ellos se alimentaban con masas con harinas con muchas grasas pero esto no las afectaba mucho a ellos porque ellos llegaban a un lugar y el trabajo diario el trabajo que tenían que hacer quemaban esas grasas rápidamente un ejemplo las personas de Cundinamar habitualmente ellos tienen un plato típico que es la changua pero ellos la toman en el desayuno porque está calientica por la tierra fría entonces ¿qué pasa con esto? ellos lo preparan con papa y otras cosas que le aplican o sea que son ingredientes pues ellos lo consumían claramente en el desayuno y salían a la montaña a labrar la tierra y quemaban estas calorías y mitigaban estos alimentos rápidamente que consumían esta carga energética pero ¿qué pasa ahora? realmente si una persona se toma una changua o el desayuno es una carga demasiado grande y después ¿qué hacen? después a media mañana van y se toman otra bebida cargada de azúcar con empanadas buñuelo bueno y lo que se venga para allá pues ahí estamos generando más otra sobrecarga y para rematar llega el mediodía y el zancocho trifásico conviene con todas las cosas ahí estamos cargando más esto y otra cosa adicional llega en la tarde y otra sobrecarga y llega en la noche y ¡ay! sobró el zancocho y venga para acá otro zancocho y antes de acostarse otra comida es mire la medida de comer de comer en exceso eso se llama comer en exceso no quiere decir que la comida es mala no, no, no es mala la comida no es mala lo que pasa es que en exceso es donde nosotros cometemos el gran error entonces ¿por qué el caldo? voy a citar un ejemplo el zancocho es un caldo con ingredientes que la papa mazorca yuca racacha banano aguacate arroz y otras cosas que le quieran colocar y esto es en exceso imagínense todo lo que estamos comiendo ahí todos los días y tomas un desayuno cargado imagínense todo esto va a traer unas consecuencias muy grandes para nosotros bueno el segundo punto es nuestros hijos están consumiendo alimentos que no salen de las plantas ¿cómo así? ¿sí? porque son de fábricas que producen alimentos muy procesados alimentos que manchan su boca colorante artificiales hay un colorante que sale de un animalito que se llama la cochinilla y ese animalito provee un un colorante que lo colocan en los dulces es de color rojo y estos alimentos procesados y derivados tienen algunos de estos tienen petroquímicos muchos de nuestros niños están comiendo petróleo alquitrán entre otros productos químicos imagínate imagínate esto cuando los niños aparecen con la boca roja azul naranja miren le estamos dando a los niños derivados de petróleo y alquitrán y otros componentes en lo que le estamos dando a nuestros hijos y nosotros felices dándole ay tan hermoso que ese es mi bebé con la boca roja pues mira mira el daño que estamos haciendo ¿qué debemos hacer? no no es hacer dieta no dejar de comer y tampoco ir al gimnasio y no estoy diciendo que sea malo para nada que voy a aprender a controlar las hormonas del cuerpo perdón las hormonas y el resto lo va a ser cuerpo y hay que enamorarse más de uno porque nuestro cuerpo es un templo bueno entonces hasta acá llegó mi intervención Wilson la sala es tuya bueno muy buenas noches para todos Dios los bendiga gracias Julio gracias Nilsson me están escuchando sí, sí señor ah bueno ok bien pues esta introducción que nos hizo Julio espectacular de verdad que para la vez que hablaba Julio me siento identificado con esta situación de sobrepeso entonces antes de presentarle pues este maravilloso producto del Pirtin contarles un poquito de mi historia de sobrepeso digamos que familiarmente mi mamá y mi papá tienen sobrepeso entonces la situación mía es un poco de heredaria ¿no? mi heredado tengo un poquito de retorno no sé si me cierres el micrófono por ahí en sereno sí bien bien es que tengo retorno bien entonces mi situación es heredada puesto que mi papá y mi mamá pues tienen sobrepeso entonces eso hace que yo tenga una tendencia a subir de peso porque una de las condiciones es la herencia entonces por eso el metabolismo mío pues es mucho más lento y ya hablaremos un poquito más del Pirtin frente a esto del metabolismo pero mi metabolismo es un poco lento entonces pues por eso es que lo que yo coma me va a subir de peso mucho más rápido que alguien que tenga una condición familiar donde sus padres no tienen sobrepeso entonces a partir de eso digamos que mantuve un peso relativamente estable hasta que presté servicio militar porque digamos que la vida militar es un pues es una exigencia constante de ejercicio trasnocho bueno muchas cosas que hacen que uno de alguna manera se mantenga pero luego cuando empiezo una vida sedentaria empiezo a subir de peso porque mi metabolismo es lento y aparte de eso empiezo mi proceso de universidad y de pronto como estaba en el seminario pues ya no tengo tantas preocupaciones y mi vida era solamente orar rezar comer y estudiar entonces también eso hace que empiece poco a poco aumentar y uno no se va dando cuenta entonces uno empieza un kilo dos kilos a los seis meses ya lleva cinco en un año ya va subiendo va subiendo va subiendo y yo venía subiendo de peso desde más o menos el año digamos que mi último peso normal fue por allí en el año dos mil dos mil cinco digamos que alcanzaba a tener yo un peso relativamente normal es decir el peso que yo tengo ahorita lo tenía en el dos mil cinco dos mil cinco y de aquí para adelante empecé a subir a subir y llegó un momento en que llegué a pesar ciento dieciséis kilos eso ya es obesidad tipo tres y con todas las características que nos decía julio realmente eso es entonces la fatiga es crónica claro uno ya no puede subir una montaña porque tiene que parar tres veces o cuatro o cinco veces porque el cuerpo no le da el oxígeno no le da lo que decía también en jimena díaz las coyunturas sobre todo la parte de las rodillas cuando usted tiene que subir escaleras pues tienen que aguantar todo el peso de un cuerpo entonces sufren mucho y y a eso súmele problemas de tensión arterial yo la llegué a tener ciento sesenta ciento sesenta y cinco noventa noventa y cinco y y eso era terrible ¿no? aportan de de un derrame cerebral y eso vuelvo y digo eso también es herencia mi abuela murió de trombosis mi mamá sufre de tensión arterial mi papá también está tomando cactopril y bueno muchas cosas frente a esta situación ¿no? lo que decía Julio del ronquido claro es fuerte no podían dormir conmigo porque yo despertaba toda la casa bueno en fin todas las condiciones que empieza que contó Julio yo las viví totalmente el proceso de la autoestima bueno muchas cosas y eso ocurrió hasta hace seis meses atrás bueno digamos que más o menos para la llegada de Atomi ya empecé a bajar de peso y la situación es que uno debe tener un momento de reflexión en que le permita evaluar su vida y decir bueno hasta aquí ya y qué me hizo decir eso el último examen médico escribía yo ahí escribía yo cuando Julio dijo que cuántas veces visitaba al médico realmente yo no lo visito y yo bueno el rector de mi colegio es una persona muy sensata y él me enseñó algo que yo creo que es importante y es si usted tiene un automóvil y usted que va usted ve que empieza a gotear aceite que hace pues de una vez para el mecánico si usted le escucha un ruido un ruido un ruido raro al carro que hace vamos para el mecánico que hay que cambiarle pastillas y usted va lleva el carro que es un objeto perecedero lo lleva más al mecánico que usted ir al médico cuando debería hacer todo lo contrario o sea así de la misma manera que usted le ve los síntomas al automóvil y lo lleva de una vez así debería ser usted o sea si usted tiene una tensión arterial de 120 y en una semana le sube a 140 160 150 eso ya es un síntoma eso no está mal ya hay que ir no que empiezo con que me siento ahogado que no sé qué eso me pasa mañana no eso es un síntoma hay que ir verdad y entonces y a veces nosotros nos hacemos oídos sordos a todos esos síntomas que nos va mostrando nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo nos habla pero nosotros no le queremos escuchar entonces yo tenía triglicéridos altísimos colesterol malo altísimo tensión arterial obviamente y me fui a hacer un examen de sangre y cuando me dan los resultados la creatinina la tenía volando la creatinina es como la sangre sucia el riñón debe trabajar el riñón debe trabajar limpiando la sangre eso es entonces hay unos niveles de creatinina cuando uno se pasa esos niveles entonces empieza a contaminar la sangre y uno empieza pues a morir digamoslo así realmente entonces vienen las diálisis y para empezar a ayudar el proceso del riñón entonces resulta que llegué al médico me tomé mis exámenes de sangre y tal le dijo Wilson mire usted está a un grado de empezar a hacerle diálisis y sabe cuál es el problema que es que el riñón no es recuperable o sea el hígado sí pero el riñón no es recuperable eso quiere decir que si usted no cuida a este punto que le hace falta ya lo perdimos y eso para mí fue el llamado a atención fuerte de cambiar el estilo de vida oiga si o sea voy a a tener un proceso de diálisis tengo que cuidar eso porque como le digo eso no es no es que ya cambié el estilo de vida me puse a hacer deporte bajé con el puerti etcétera y ya se me regó el riñón falso o sea el daño ya está hecho realmente el riñón el riñón derecho lo tengo ahí mal y si no lo cuido pues pregado ¿no? entonces hay que cuidar lo que uno tiene entonces ahí es cuando ese llamado de atención me dice entonces es necesario que empecemos un proceso con el dietista con el nutriólogo un proceso con bueno conmigo con el médico y miremos que empezamos a hacer empezamos a hacer entonces eh primero que todo una decisión y y es reconocer que usted está enfermo y que usted tiene que cambiar y y ahí es si usted quiere bajar de peso eso es lo primero yo tengo que reconocer que estoy mal que quiero cambiar mi estilo de vida y que eso implica renuncies renuncie y a todo lo que decía Julio ¿no? entonces renuncie a las harinas ¿verdad? renuncie a las harinas entonces cero pan cero arepa ¿no? mérmele al arroz ojalá no coma arroz súbale al agua yo no tomaba agua realmente lo que tú tomabas en un café en un tinto y ya y resulta que el agua desintoxica grandemente uno debe tomarse mínimo dos litros de agua al día para que purifique el organismo hay gente que no lo toma yo no lo tomaba tan lo posible que no no sentía la necesidad pero bueno todo esto lo que les estoy comentando es es el proceso ¿no? y obviamente uno necesita necesita de una ayuda o sea bueno necesitamos mover el metabolismo ¿sí? o sea es un metabolismo lento necesitamos que lo mueva entonces ahí es cuando uno dice bueno ¿y qué hay para mover el metabolismo? entonces sí claro hay estas pepas químicas y mi esposa es la primera que me dice no señor realmente mi esposa fue la persona que me dijo porque a mí me habían recetado ya cartopril para la tensión alta y yo iba a empezar a tomármelas y mi esposa dijo no se tome eso eso es químico eso es dañino para su salud no se lo tome eso le va a traer más daños que beneficio a largo plazo y es que uno realmente bueno no sé si aquí hay personas que sufren de la tensión pero usted empieza con 50 y después tiene que subir a 100 y después tiene que tomarse dos pepas al día y después ya no le sirve y entonces cambia a algo más fuerte y esto es un negocio realmente o sea es el negocio de la salud lo meten a usted químicos y lo hacen a usted depender de los químicos o sea que si usted deja que si usted deja de consumir ese cartopil o el anapril o los sartán que también me habían recetado a mí entonces ya empieza a enfermarse y no mi esposa realmente no me dejó dijo busque otras alternativas a esta enfermedad que usted tiene pero nada que tenga que ver con químicos entonces primero que yo quiero aclarar aquí y que tiene que quedar claro es que no existen productos milagro o sea yo me tomo esta pepa cualquiera y ya no o sea así al gratín y a lo fácil no no o sea que se tome usted una pepa y no haga más nada no todos todos los los suplementos vitamínicos y todo implica también que usted ponga de su parte implica que también usted empiece también un proceso de purificación claro entonces yo conozco el puertí y empiezo a descubrir todos los beneficios y bueno y aquí está la presentación del puertí y para los que no lo conocen y las personas que me están escuchando bueno es un té de la china que lo tomaba pues la casa imperial de la china y es un té rojo entonces uno toma verde generalmente el té verde es muy bueno para no empezar a adelgazar pero este té es rojo y y por qué tomas el color porque es que así como uno toma whisky que lo dejan fermentar por años y por años y por años y entre más fermentado esté mucho más caro y mucho mejor ¿verdad? por eso es que uno puede tomar whisky de 50 mil a whisky de 500 mil así de sencillo lo mismo sucede con esto es decir el té verde es bueno pues imagínense en el té rojo que es un té que tiene todo proceso de fermentación de años de años de años de años porque vuelvo y le digo y como lo hice la presentación solo lo tomaba la clase imperial china entonces no era cualquier té ¿verdad? primera cosa que tenía eso pásame a la siguiente diapositiva Julio y aquí vemos los compuestos y hay la que estaba Julio la que estaba donde están los compuestos ahí gracias y mire una de las cosas interesantes de este té de Atomy es que tiene ácido gálico y el ácido gálico es uno de los compuestos de polifenoles componente de las catequinas un ingrediente clave para la reducción de grasa corporal o sea el nivel de catequinas que es lo que estimula el metabolismo lo que estimula el hígado es muy alto recuerden que todos los productos de Atomy absolutamente todos son concentrados ¿no? y este té un gramo de té eso viene en un sobrecito un gramo de té equivale a 33 tazas del puerti natural regular es decir usted puede ir a una tienda naturista y puede ir té rojo claro que se lo venden pero no es igual al té al puerti de Atomy nunca porque este es concentrado y este tiene catequinas concentradas ¿verdad? y es un extracto de té verde entonces cuando usted se toma un gramo eso viene en sobrecitos cada sobrecito de un gramo equivale a tomarse 33 tazas de té y eso equivale a un estímulo del hígado y por eso es que este té desintoxica y limpia el organismo porque hace mover el hígado y el hígado es uno de los elementos fundamentales ¿de dónde surge el problema de la atención arterial? el problema de la atención arterial surge de la grasa que uno tiene almacenada sobre todo en el estómago en los hombres porque es que la grasa de los hombres se concentra en el estómago esa grasa corporal oprime todos los los órganos el hígado el riñón el páncreas los oprime y entonces eso hace que ellos trabajen con más fuerza con más presión y por eso se sube la presión arterial entonces si usted quiere que le baje la presión arterial pues baje de peso y eso fue lo que a mí me sucedió entonces yo empecé de 160 150 140 y ahorita en este momento yo me tomo la tensión arterial entre 125 130 máximo 140 80 85 ¿no? eso es de acuerdo a mi edad porque también hay que tener en cuenta que mi edad ya llegando a los 50 años la tensión arterial de una persona de 50 años no es igual a la tensión arterial de un muchacho de 18 17 tenganlo claro ¿no? pero tampoco tiene uno que irse al extremo ¿no? hay que cuidar eso pasamos a la siguiente diapositiva Julio si eres tan amable y mire una de las cosas bien interesantes de esto si usted quiere saber que un producto es bueno pues mire los estudios que se han hecho o sea no es no mire esta pepa es la mejor del mercado mire esta si le baja mire mire es que de palabra cualquiera pero mire que el purity tiene estudios en adultos en hombres y en mujeres que verifican que efectivamente ayuda en el proceso de la reducción de grasa corporal ¿no? y ahí están esas flechitas esos puntitos que aparecen ahí es el resultado de los procesos reducción continua de peso índice de masa corporal incluso después de cuatro semanas de consumo suspendido ¿verdad? entonces eso es una certificación mire que todos los productos de Atomy tienen patentes internacionales son certificados en su eficacia o sea no es porque no son buenos porque son buenos y créame que son buenos no usted entre a cada producto de la familia Atomy entre dele doble clip y analícelo y estúdielo tiene patentes tiene estudios y miren acá en esta diapositiva el estudio que tiene el PURT entonces no es que Wilson Gómez esté aquí hablando no miren los estudios que ha hecho una de las empresas más grandes ya lo explicaban Nilsson esto es producido investigado por CAERI producido por Colmar que son grandes empresas muy serias entonces obviamente esos estudios son supremamente serios la siguiente diapositiva Julio perdón bueno y miren lo interesante ahora tomar un poquitico del día o sea en tres pocillos de agua o sea usted coge tres pocillos de agua tibia y mezcla el sobrecito de un gramo en esos en esos o sea eso será un poquito más de medio litro por ahí setecientos más o menos le dará a usted y se lo puede tomar de la siguiente manera eso sí usted lo decide puede tomárselo quince minutos antes del desayuno entonces yo me levanto por la mañana pongo mi agüita tibiar la dejo calentar le aplico un poquito el sobrecito del puertí a todo donde está el agua me siento a leer las noticias eso es lo que yo hago mi rutina y voy colocando el pocillo y me lo voy tomando y hágale y me lo tomo yo me tomo los tres y eso lo puedo hacer antes del desayuno pero hay otras personas que pueden guardarlo en un botilito y se lo pueden tomar en tres dosis digamos así entonces antes del desayuno una porción antes del almuerzo la otra y antes de la otra antes de la cena la otra y ya no o sea ustedes sí listo pásame la siguiente diapositiva gracias eso mírenme mírenme ahí ahí en ese momento de esa foto antes y el después en ese después yo ya yo estaba en 102 entonces ya había bajado bastante ya llevaba más o menos unos dos meses no ahí como hice pues yo pesaba 113 pero en esa foto yo estaba como en 116 y tensión arterial alta obesidad tipo 3 problemas de riñón bueno situaciones bastante complicadas entonces decidí empezar entonces el suplemento fundamental purity ahora complete ejercicio 20 minutos diarios es que no se le pide más 20 minutos usted lo pierde viendo tres canciones en youtube cuatro canciones 20 minutos usted los pierde viendo una novela 20 minutos o sea uno dice 20 minutos es mucho 20 minutos realmente no es nada y los ejercicios tampoco es que no le piden a usted que vaya a un gimnasio si usted va si usted va a un gimnasio chévere pero es que suba y baja escaleras de su casa 20 minutos camine 5 mil o 6 mil pasos hay unos relojes que tienen ahí el cuentapasos o los celulares también tienen el cuentapasos ¿no? hágalo hágalo salga y de unas dos vueltas a la manzana caminando charlandito sacando a pasear el perro paseando el nieto el hijo 20 minuticos todos los días todos los días sagrado 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 ¿verdad? no es más tome agua ya les decía al principio por lo menos uno debe tomar dos litros de agua y al principio pues a uno le cuesta porque si uno no tiene el hábito de tomar agua pues el agua le va a saber no sé es muy difícil pero tan pronto vuelvo y les digo si usted lo empieza a hacer por 21 días se vuelve un hábito tome agua tome agua tome agua va a ir al baño claro que sí pero usted siéntase feliz que cada vez que usted va al baño va a estar desintoxicando su organismo o sea piénselo así va botando grasa va desintoxicándose entonces sí es cierto que va a ir al baño pero pues está recuperándose constantemente sea paciente porque es otra cosa importante usted lleva yo llevaba les decía desde el 2005 subiendo de peso y empecé el año pasado 2020 o sea cuánto llevaba yo subiendo de peso 15 años y quiero que entonces en un mes o dos meses ya baje a como estaba antes eso no o sea uno tiene que tener paciencia en ese proceso y que otros consejos les doy las comidas son fundamentales o sea aumente el consumo de verduras aumente el consumo de frutas ahí están mis fotos las fotos íntimas las fotos íntimas porque es que estas en pantaloneta hasta ahora las muestro con ustedes pero bueno digamos que es la evidencia más importante ¿no? él les decía que frutas verduras muchas y la proteína es fundamental y aleje las harinas es decir no se coma cinco panes aleje las bebidas gaseosas dulces ¿no? las sodas no tome eso cámbialas por el agua es malísimo todos los paquetes todos los procesados esas papas fritas de margarita y si son de esas otras gringas peor porque eso ni siquiera tiene papa todos traen los químicos eso le hace daño a su organismo ¿y qué es lo que hace? el triurti mire elimina cálculos en los riñones combate el estreñimiento adelgace y reduce el colesterol es diurético elimina las toxinas los parásitos claro hace un proceso de desinfección entonces pues ese es mi testimonio vuelvo y le digo esto es un proceso cuando usted empieza puede cuando usted empieza puede de pronto evidenciar cambios de pronto rápidos ¿no? vuelvo y le digo haga ejercicio tome agua deje las harinas ya pero en la medida que usted de pronto vaya avanzando de pronto usted se siente que ya no baja de la misma manera ¿por qué? porque es una respuesta natural y biológica del organismo o sea el organismo tiene mucha grasa mucha energía como decía Julio y él empieza a soltar pero se da cuenta que está soltando mucho y él empieza a retener entonces yo podría decirle o sea a la primera semana que yo fui nuevamente donde el dietista había bajado cuatro kilos y a la segunda semana había bajado otros tres pero ya la siguiente semana ya empecé con uno y después con 500 yo ¿qué pasó aquí? entonces el dietista me explicaba claro es que su organismo ya no va a bajar igual porque él va a darse cuenta que está soltando mucha energía y usted y él va a empezar a apretarse pues es una respuesta biológica del organismo entonces hay que seguir con esa paciencia y con esa perseverancia y pues bueno no sé si tienen preguntas en el chat frente a esto muchísimas gracias oiga excelente información la que acaba de proporcionarles en este momento Wilson voy a tomar el mando aquí de anfitrión por un momento porque Mireli tiene en este momento tuvo que estar ahí por fuerza mayor pero aquí estamos para apoyarnos en equipo y yo creo que la presentación que acaba de hacernos también tanto Wilson como Julio en esta noche fue espectacular definitivamente un aporte impresionante en cuanto a la salud y definitivamente es eso tenemos que cambiar hábitos alimenticios tenemos que comenzar a pensar en nuestra salud qué es lo que verdaderamente nos beneficia qué es lo que de pronto en algún momento nos puede llevar a tener un problema de salud como es este gran problema de la obesidad que muchas veces en algún momento se puede convertir como bien nos lo explicaron aquí nuestros expositores en problemas que afectan otros órganos de nuestro cuerpo que no solamente es no es que yo tengo derecho a comer lo que quiera y a mí nadie me prohíbe y después de que coma bien y coma lo que quiera no importa y comamos y bebamos que mañana ya sabemos cómo es la historia entonces realmente es pensar y tomar conciencia de la información que nos acaba de proporcionar tanto Julio como Wilson y capacitarnos cada vez más y definitivamente tener en cuenta que tenemos un producto maravilloso revolucionario y como lo es nuestro Pure Tea que si hizo un efecto maravilloso en la salud de Wilson muy seguramente en cualquiera de nosotros también lo puede llegar a hacer así que todo mundo probar Pure Tea sea que tenga algo de obesidad o que no igual mira Julio allí también está mostrándole lo está tomando también allí eso es mira eso es ser producto del producto ser exacto míralo allí también lo tiene Wilson qué maravilla yo en mi próximo pedido ya lo voy a anexar también próximamente lo voy a estar mostrando ¿por qué? porque eso es lo que es Atomy Atomy es productos que cambian vidas y aunque Wilson en este momento no es millonario con Atomy pero yo creo que ya una de las mayores riquezas que está empezando a tener con Atomy es ese testimonio maravilloso que nos dio es poder ya enriquecer su cuerpo con estos maravillosos productos así que no muchísimas gracias por ustedes como lo dijo Wilson si alguien tiene alguna pregunta alguna inquietud para ellos para la persona que hizo la presentación no sé si alguien tiene alguna inquietud por favor levante su mano o active su micrófono en este momento y si no entonces nos dando por terminada nuestra presentación porque fue espectacular valió la pena tener estos invitados de honor en esta noche nos compartieron gran información entonces muy agradecidos Dios les bendiga grandemente muy bien trabajado muy bien explicado y bueno seguimos para adelante mis amigos nos veremos con la ayuda de Dios el próximo lunes 9 de la noche recuerden noches con Atomy Quindío un programa dirigido a la necesidad del emprendedor de la noche